Hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este debate, a esta introducción a lo que es un plan general de ordenación urbana. En primer lugar, quiero agradecer al Grupo de Izquierda Unida la invitación a moderar este debate, un tema que quien me hizo la invitación sabe bien que me interesa mucho, que he seguido desde hace muchos años los procesos de planeamiento de toda ciudad e incluso he intervenido en alguno de los documentos fundamentales de ese planeamiento. Un plan general de ordenación urbana. No sé si es quizás por haber oído a mi hija hablar de términos médicos con esas siglas que nunca uno entiende, me voy a permitir explicar muy brevemente, porque sé que lo va a hacer más detalladamente Susana, lo que, bueno, los conceptos que se mueven alrededor de plan general de ordenación urbana. Un PGO, ustedes en cantidad de veces, en cantidad de artículos y de publicaciones. En términos más o menos jurídicos, sería que es un instrumento de planeamiento general definido en la normativa urbanística de España como instrumento básico de ordenación integral del territorio de uno o varios municipios, básicamente de uno, son municipales, a través del cual se clasifica el suelo, es decir, se determina si un suelo es urbano, si es urbanizable, es decir, si se puede llegar a convertir en urbano o si es no urbanizable, es decir, que debe estar protegido en principio de cualquier tipo de intervención propiamente urbana. Además, determina el régimen aplicable a cada clase de suelo y se definen los elementos fundamentales del sistema de equipamiento y de infraestructuras del municipio en cuestión. Bueno, eso es un término más o menos jurídico, pero a mí me interesa bastante más otra definición que he encontrado, más ligera, pero que me parece al mismo tiempo aparentemente más ligera y, sin embargo, me parece más profunda. En ese sentido, el plan general se trata de un documento de carácter normativa y de ámbito municipal que recoge un proyecto de ciudad. De hecho, el proyecto ha de conseguirse a través de actuaciones físicas, básicamente lo que consideramos obras, y jurídicas. De un modo muy incorrecto, pero con algún matiz interesante, se puede considerar que es la constitución urbanística del municipio, lo que nos indica qué modelo de ciudad se desea, cómo queremos que se desarrolle en un futuro. Bueno, esto un poco por situar de qué se va a estar hablando esta tarde. Nos acompañan para ello dos personas a las que me cuesta mucho presentar, primero porque seguro son para ustedes bastante más conocidos que yo, pero que además se trata de dos amigos, dos profesionales muy serios, con una trayectoria larga y muy interesante en cuanto a intervenciones en urbanismo, pero de los que me interesa sobre todo recalcar su compromiso ciudadano, en ambos casos. Susana Ordóñez es una jurista especializada en urbanismo, es presidenta de nuestra Asociación Cultural Ciudad Sostenible de Valladolid, que se fundó en el 2006, a principios del 2006, si no recuerdo mal. Bueno, tiene muchísimas intervenciones en foros públicos y en artículos, siempre haciendo gala de ese compromiso ciudadano que a mí siempre me impresiona. Les recomiendo a ustedes los últimos cuatro artículos que relean, si no lo han hecho, los últimos cuatro artículos que ha publicado en Último Cero, que merece la pena. A mi derecha está Manuel Sarabia, teniente alcalde del Ayuntamiento de Valladolid, concejal de urbanismo, profesor titular de urbanismo en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid y coordinador en 1993 de la actualización del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid, donde, por cierto, si no tengo malas noticias, también participó Susana como abogado jurista, algo, poquito, por lo menos, yo te he visto en las listas, pero bueno. Bueno, Manuel tiene una producción muy intensa de artículos y libros, voy a citar solo tres, Arquitectura y urbanismo de Valladolid en el siglo XX, un libro publicado por el Ateneo de Valladolid que lamentablemente está imposible localizar, lo digo porque lo he perseguido como loco, otro libro, La ciudad y los derechos humanos, una modesta proposición sobre derechos humanos y práctica urbanística, y Ciudades civilizadas, lecciones de urbanismo. En los tres casos están los libros firmados también por Pablo Gigosos y en el último caso por Charo del Caz en Juntos. Bueno, pues yo creo que de momento me callo, doy paso a Susana, que tiene la palabra. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias Izquierda Unida por la invitación. Es mi, en el título, en la convocatoria, lo que decís es el futuro de la ciudad, el urbanismo, el plan general. Y además queréis hablar de los objetivos del plan, de los puntos críticos y además queréis ir a la raíz de los asuntos. Es muy difícil en 20 minutos o en 30 minutos abordar todo esto, es imposible realmente. Entonces, yo voy a intentar hablaros de la raíz de los asuntos. Pero son cuatro temas relacionados con vuestra propia convocatoria. Para empezar también me gustaría empezar con Italo Calvino. Italo Calvino decía que las ciudades, como los sueños, están hechas de deseos y de miedos, aunque el hilo conductor de su discurso sea secreto, sus reglas absurdas, sus perspectivas engañosas y toda cosa esconda otra. Bien, vamos al futuro. Ustedes lo han querido. No sé si lo recuerdan, pero precisamente vamos al futuro, era el eslogan de la propaganda de Renfe, esa con la que pregonaban el invento de la alta velocidad. Se trata, pues, de ir al futuro. Supongo también que a nadie se le oculta que bajo este régimen de desarrollo avanzado que soportamos, el procedimiento general para no vivir es justamente este de vivir en futuro, de estar yendo al futuro siempre. Este es el primer mandamiento del régimen. Por eso, la fe en el futuro es absolutamente esencial para los aparatos del poder. Sin la promesa de un bienestar futuro en nombre del cual se arrasan tierras y ciudades deshaciendo lo que estaba bien hecho, incluso lo que estaba mal hecho, haciéndolo peor, sin eso, ningún Estado, ningún gobierno, ninguna empresa se aguantaría en pie. Parece, además, que esa fe en el futuro también es necesaria para cada uno de nosotros. Porque sin esa fe sería realmente muy difícil que alguien, que nosotros, seamos capaces de aguantar dócilmente toda la estupidez y toda la mierda que nos rodea. Parece, además, también que para progresar hace falta un grado mucho mayor de fe. Como dicen... Es mejor. Como dicen los ejecutivos, hace falta visión de futuro. De manera que, como regla general, podemos decir que cuanto más fe en el futuro tenga uno, cuanto mayor sea el grado de sumisión con que se lo crea, tanto mayores posibilidades tenemos de no vivir. Vamos a ver en qué consiste el procedimiento de ir al futuro. Para eso, los gobiernos, los gobiernos del capital tienen sus expertos, sus expertos y especialistas en futuros. Nosotros en Valladolid también hemos tenido el nuestro. Luego hablaremos de él. Expertos en futuros que saben perfectamente bien cuál va a ser la demanda del transporte o de la vivienda dentro de 30 o 50 años. Con una certeza profética tal que los profanos, cuando los escuchamos, realmente nos quedamos pasmados de admiración. De la misma manera, supongo que les pasaba a nuestros ancestros, a nuestros antepasados, lejanos, cuando se quedaban pasmados ante el hechicero de la tribu, ante el profeta o ante los augures que leían el desenlace de la batalla de mañana en el vuelo de los pájaros. Parece que la previsión de futuros es uno de los atributos y de los prestigios, entre comillas, que son indispensables a los poderes y al capital establecido. Pero yo creo que no deberíamos de engañarnos. No nos vayamos a creer que esa pretensión de saber o conocer el futuro haya ganado mucho acierto y exactitud con el paso de los tiempos. Por lo que vemos de los resultados, desde los más estrepitosos, como la guerra de Irak, el triunfo de Trump, la crisis económica, que no es una crisis, es una guerra, hasta los más triviales, los sondeos electorales en nuestro país, los cálculos de rentabilidad del transporte público, no parece que ese arte de adivinación haya progresado mucho en cuanto a fiabilidad y en cuanto a cierto con respecto a lo que pasaba en los tiempos del oráculo de Delfos. Si ha progresado en algo este conocimiento, esta adivinanza del futuro, este arte de adivinación es en todo caso por el grado inauditio de su poder despótico sobre la gente. En la invasión de la vida de la vida de la vida A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y esto? Ah, no, nunca lo quitar. ¿Ahora? Sí. Bien, si además se paran ustedes un poco a pensar en esta idea de futuro, nos podemos dar cuenta de que es una idea profundamente paradójica. Hablar de futuro supone, sin más, tomar por real y tratar como si ya estuviera hecho lo que por definición no está hecho todavía. Ni a los gobiernos ni al capital les hace falta que los planes se cumplan ni que el ideal se haga realidad alguna vez. Le basta con que la masa de individuos, o sea, nosotros, siga creyendo que allá arriba hay alguien que sabe dónde vamos para poder seguir creyendo que vamos en realidad a alguna parte. Porque los planes de futuro no están para quedar cumplidos algún día, sino para estar cumpliéndose eternamente. Esto es como la fe de los creyentes católicos, fe en que la verdadera vida les espera en el futuro, es decir, en la muerte, que es la verdadera cara de todos los futuros. ¿Qué es eso de ir al futuro? El primer efecto de esta imposición de futuros, de esta actitud de dar por hecho lo que aún está por hacerse, es la creación de un tiempo vacío, un trecho de tiempo muerto, vacío, en que no pasará nada. Es lo que decía Saramago, ese es un truco esencial del poder, cambiarnos la vida por la realización de futuros, por tiempo vacío. Sé que en estos momentos seguramente casi todos ustedes están pensando como paradigma de lo que acabo de decir en la integración soterrada del ferrocarril. Más de treinta años mareando la perdiz. No voy a hablar de eso, creo que tienen ustedes una sesión próximamente. Pero sí quiero decirlos que no es la única, no es la única situación que llevamos sufriendo en esta ciudad, como esas, de más de treinta años tenemos muchas. Yo voy a hablarles de una, del famoso polígono agroalimentario en los sectores cuarenta y ocho y cuarenta y nueve al noroeste de la ciudad, al lado de lo que era antes Nikas y que ahora está ocupado por panibérica de legaduras y por quesos entrepinares. Este polígono industrial está en nuestros papeles desde principios de los años noventa. En estos suelos, estos suelos incidían además directamente en los desarrollos de Mercoliz y Centroliz. Sobre estos suelos también habrán oído ustedes hablar durante tiempo inmemorial del famoso Puerto Seco de Santander sobre el que por cierto hay un convenio suscrito por el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León, la Agencia de Innovación y el Gobierno Cántabro. Un convenio de mayo del 2011. Este macropolígono industrial agroalimentario además de ser una milonga en los papeles es otra milonga porque precisamente sobre este plan se proyectó como actuación estrella del Gobierno de los últimos 20 años como una política pública de suelo. Desde su inicial previsión de obtención de casi 200 hectáreas por expropiación para su gestión pública pasando por los encargos de compra de suelo para luego negociar su adjudicación o su adquisición perdón todavía en el plan de vivienda del 2007 y del 2011 se hablaba de la intervención directa de la administración local en la adquisición y gestión estratégica de estos suelos industriales considerados como enclave logístico. Eran objetivos y ejes estratégicos en materia de suelo industrial para esta ciudad desde hace más de 30 años. se hablaba en los papeles de que como mecanismo de intervención directa con la finalidad de asegurar la disponibilidad del suelo para actividades productivas el Ayuntamiento de Valladolid ha desarrollado sendas iniciativas públicas de adquisición de terrenos en el marco de la gestión del patrimonio municipal del suelo. Este es el futuro que se da por hecho. El factor de localización de Palomares estoy leyendo literalmente lo que decían los papeles en los años 90 apoyado en las dos infraestructuras viarias citadas la autovía la ronda exterior este de carreteras y la variante este ferroviaria de mercancías junto con el potencial logístico hacen que este enclave presente una disposición polivalente para albergar un parque empresarial especializado capaz de prestar servicios básicos y avanzados al transporte y la logística y en el futuro poder incorporarse a la denominada red silo. Esto hace 30 años. La única gestión que se hizo sobre estos suelos además de efectivamente una permuta con diursa fue una oferta de adquisición de suelo que hizo el Ayuntamiento de Valladolid una oferta de adquisición de suelo en estos sectores que era muy peculiar porque decía que tendrían que serían preferidos los suelos que lindaran con micas es decir se estaba diciendo a quien se quería comprar el terreno se compraron 20 hectáreas de suelo a 69 euros el metro estamos hablando del año 2011 y es la única gestión que se realizó sobre ese suelo en esa adquisición además por el Ayuntamiento de 20 hectáreas además el propietario les coló una hectárea de una cañada estos sectores son importantes o han sido importantes teóricamente y han formado parte de nuestro futuro de nuestro reciente futuro como digo desde hace más de 30 años pero además tienen otro significado y es que en estos sectores hay un porcentaje de adquisición de sistemas generales es decir modos en lugar de pagar a los propietarios de los suelos y sistemas generales mediante expropiación se les pagaba con aprovechamientos en esos sectores y el plan general todavía hoy en el artículo 243 y el 244 dicen que los sistemas generales que se ascriban a este suelo serán preferentemente la variante ferroviaria y la variante este de carreteras quiero con esto decir o poner un punto de atención en que esos suelos han sido expropiados y pagados como suelo urbanizable por esa inscripción y por consiguiente esto puede suponer que ADIF que Renfe que carreteras del estado pueda reclamar en algún momento aprovechamientos urbanísticos en esos sectores porque la previsión del plan general era la obtención gratuita de esos suelos de todo el trazado de la variante ferroviaria y de la variante de carreteras para cedérselos gratis para infraestructuras del estado estamos hablando de en torno a 560.000 metros cuadrados que constituyen suelos de la variante de sistemas generales pertenecientes a la variante ferroviaria y a la variante de carreteras otra herencia bien sigamos con la raíz de los asuntos el urbanismo que era el título también de vuestra propuesta la práctica del urbanismo los planes generales se redactan con el objeto de ser ejecutados si las propuestas de planeamiento no son articulables en los mecanismos de actuación de que dispone la administración fundamentalmente la administración municipal y esto depende de su capacidad técnica administrativa y económica y que sea de ajustar además a lo que establece la ley los planes el plan no se ejecutará esto es otra realidad el porcentaje de ejecución de los planes en nuestra ciudad y en otras muchas no es un problema exclusivo de Valladolid es mínimo del 15 o el 20% de todas sus determinaciones o de todas sus previsiones es importante esto hacer planeamiento prescindiendo de las condiciones y posibilidades de la gestión es algo parecido a hacer proyectos de edificación prescindiendo de las leyes y de las técnicas de la construcción no se puede admitir que la elaboración del plan general se considere la gestión como un problema a resolver posteriormente y en el que no es necesario entrar ahora porque lo que pasa es que posteriormente lo más probable es que el problema no tenga ninguna solución la gestión es fundamental el urbanismo no son los planes generales ni los planes parciales urbanismo es gestión es hacer ciudad y eso significa acción actividad llevo treinta y tantos años repitiendo que el urbanismo es una función pública eso significa que quien tiene que tener la iniciativa han de ser los poderes públicos y quien ha de llevar a cabo la gestión de la ciudad son las administraciones públicas y concretamente en este caso el ayuntamiento de Valladolid hasta ahora eso no ha existido en nuestra ciudad aquí ha prevalecido siempre la gestión privada es más alguien decía que los privados el sector privado sabe hacer viviendas pero no sabe hacer ciudad para hacer ciudad hace falta gestión pública pero para hacer gestión pública es necesario tener capacidad técnica administrativa y económica nada de eso tenemos en el ayuntamiento de Valladolid ni capacidad técnica ni capacidad administrativa ni capacidad económica esa es la raíz de los asuntos tenemos una administración en el área de urbanismo y en el de medio ambiente se ha escapado María absolutamente caótica tenemos una administración viejuna del siglo XIX de la reforma de la administración local también llevamos hablando casi un siglo tenemos una administración además la municipal que después de 20 años de gobierno municipal es una administración absolutamente viciada no hay medios técnicos no hay personal por mucho que haya que se pueda contar con tres o cuatro funcionarios dispuestos a darlo todo así no se hace ciudad así no se puede hacer ciudad no se puede hacer ciudad con la descoordinación entre urbanismo y medio ambiente en dos concejalías porque muchos asuntos muchas licencias necesitan la intervención de ambas concejalías la descoordinación es absoluta lo era antes y lo sigue siendo ahora antes tampoco se contestaba a los escritos de los ciudadanos tampoco se contestaba ni siquiera a los recursos ahora tampoco ahora tampoco se contestaba a los recursos ahora tampoco se contestaba a los escritos de los ciudadanos por muy reiterativos que sean una administración eficaz es sustancial no podemos seguir así en esta situación es imposible llevar a cabo nada la administración municipal en Valladolid es una máquina trituradora cualquier plan cualquier papel que entre en esa casa acaba siendo papel mojado o triturado esta es la realidad y es una realidad que arrastramos desde siempre no es nada fácil no es nada fácil con esos mimbres llevar a cabo nada voy a hablarles también por ejemplo en relación con el área de urbanismo de la asesoría jurídica municipal hay que hablar de estas cosas esta es la raíz de los asuntos una asesoría jurídica que es el enemigo y eso que el jefe de la asesoría jurídica se le ha traído directamente al alcalde pues es directamente el enemigo eso no puede ser no puedes estar ahí trabajando para que luego la asesoría jurídica haga de su capa un sallo para que se convierta efectivamente en lo que he dicho en el enemigo en que sea el primero que intenta torpedearlo todo en lugar de buscar soluciones y pongo dos ejemplos de los que Ciudad Sostenible puede dar crédito y eso ha sucedido con el gobierno actual Ciudad Sostenible pidió y ganó en el Tribunal Supremo la ejecución de la sentencia de Ebro esa que anuló el pelotazo de la zona de la azucarera y del edificio de viviendas detrás de Balsur la contestación municipal con este gobierno la contestación de la asesoría jurídica que no la contestación municipal la de la asesoría jurídica fue oponerse a nuestra petición de ejecución tengo otro ejemplo también reciente también de Ciudad Sostenible nosotros hemos recurrido a la aprobación de la ampliación del de Balsur creo que todos estamos aburridos de ver como el área de urbanismo está defendiendo que no se puede ampliar Balsur bien nosotros recurrimos la aprobación por silencio por razones más formales y por razones sustanciales la asesoría jurídica del ayuntamiento de Valladolid ha pasado de perfil y dice que la sala resuelva en derecho esos son los mimbres que tenemos con esos mimbres hay que plantearse qué es lo que se puede hacer yo apostaría por menos prensa menos fotógrafos menos notas de prensa menos comunicación y más inversión en la gestión es imprescindible la gestión pública y es una piedra angular de la gestión pública un patrimonio público del suelo potente es decir suelo público esto también llevo diciéndolo treinta y tantos años con muy poco éxito no se puede hacer gestión no se puede hacer ciudad sin patrimonio público del suelo lo que ha pasado en los últimos 20 años es que el patrimonio público se ha dilapidado es más ni se ha conseguido los suelos que resultaban como consecuencia del reparto de plusvalías han sido monetarizados para responder a necesidades inmediatas y ninguna o casi ninguna vinculada al verdadero desarrollo de la ciudad la gestión es importante no se puede hacer un programa de reubicación de empresas para evitar la deslocalización y estar seis años con cuñas publicitarias todos los días en todos los medios ofreciendo suelo para la reubicación de empresas sin tener un solo metro cuadrado de suelo industrial eso es lo que hemos tenido aquí pero todos ustedes han oído cuñas y cuñas y cuñas diarias en todos los medios sobre todo las radios ofreciendo suelos para la instalación de empresas industriales cuando se estaba haciendo esa oferta de suelo el ayuntamiento de Valladolid no tenía un solo metro pongo un ejemplo Panibérica de Levaduras después de cinco años de hablar el ayuntamiento compró el suelo de Nicas sin descontaminar en mayo a 35 euros el metro y tres meses después se lo vendió a Panibérica por 60 y tantos euros podríamos hablar mucho más pero vamos a seguir participación al lado del componente técnico del urbanismo que no es una cosa de expertos que es una cosa de todos resulta obvio también que los ciudadanos que somos los destinatarios inmediatos de ese urbanismo que vamos a ver además nuestra vida directamente afectada por lo que ahí se ponga nuestra salud creemos si nos centramos exclusivamente en la clasificación del suelo en la calificación del suelo parece que no acabamos de entender que es que depende de cómo se ordene la ciudad depende del estado de nuestra salud yo apuesto por una ciudad saludable como apuesta esa sí que es una apuesta de presente y de futuro es necesario por consiguiente que todos participemos pero además es un deber impuesto a los poderes públicos que favorezcan esa participación y esto nace además del derecho que tenemos cada uno de nosotros a la ciudad porque existe tenemos un derecho a la ciudad un derecho que es un valor que suya hace precisamente en esa facultad de participar en el urbanismo de nuestra ciudad para poder someter en todo caso un documento a debate público para que podamos opinar para que podamos decir creo que también es incuestionable que debe aportarse en primer lugar la información precisa la información urbanística básica sobre lo que tenemos sobre nuestras existencias y los diferentes factores económicos financieros sociales estructurales que concurren en nuestra ciudad no vale con esconder la cabeza debajo de la tierra no vale con decir somos los mejores que guapos somos que bien lo tenemos y que bien todo que bien lo hemos hecho todo no tenemos que hacer un análisis riguroso de qué es lo que somos y de qué es lo que tenemos y de cuáles son todas las circunstancias que concurren a nuestro alrededor que son bastante tristes por cierto en relación con esto yo también quiero hacer hincapié en que cuando se hace planeamiento el interés general al que debe responder y la utilización racional de los recursos a los que también debe responder exige por parte de todos exige o aconseja distinguir entre lo deseable y lo posible cuáles deben ser los objetivos del plan no hay que irse muy lejos tampoco hay mucho donde rascar porque realmente tenemos mandatos legales mandatos constitucionales incluso de cuáles han de ser los objetivos del plan aunque os parezca lo contrario los criterios de utilización del suelo los criterios de utilización del el criterio de utilización del suelo es solo uno satisfacer las necesidades sociales solo ese satisfacer las necesidades sociales nuestras no los de dentro de cinco generaciones cuando además es más que posible que como sigamos al ritmo que seguimos la despoblación sea tal que aquí ya no haya nadie el criterio apunta a la satisfacción de necesidades sociales que deben de tener como soporte suelo urbanizado y escenario y como escenario el medio urbano so pena pero que además excedan de la capacidad de acogida del suelo urbanizado y existente de la ciudad existente so pena de degradación de la calidad de vida en el medio urbano actual hay un objetivo que es un objetivo de utilización del suelo de una manera eficiente este criterio legal además está referido a las decisiones previas capaces de legitimar actuaciones de transformación urbanística del suelo exige la necesaria correlación entre las previsiones de ocupación del suelo para la transformación de su calidad mediante la urbanización y las necesidades sociales únicamente la superficie de suelo que sea precisa para satisfacer las necesidades sociales puede ser objeto válidamente de la decisión de ocupación y transformación también aquí es necesaria la búsqueda elaboración y análisis de la información precisa para identificar y cuantificar cuáles son esas necesidades y para posteriormente poder determinar las que finalmente vamos a hacernos cargos para que sean satisfechas procediendo además en función de los usos finales que se demanden a la cuantificación de la superficie que sea necesaria pero también a la decisión de dónde es necesario las cosas no basta con decir cuánto hay además también que decir dónde porque no es lo mismo hacer una cosa en un sitio que hacerlo en otro el horizonte temporal de un plan general no debe sobrepasar los ocho o diez años en la revisión que se estaba fraguando con el gobierno del partido popular teníamos un horizonte temporal de 30 40 incluso 50 años en alguna de las alternativas históricamente en la legislación urbanística española ha existido un elemento en los planes generales que es el programa de actuación que en definitiva eran dos cuatrimestres es decir una previsión dos cuatrienios perdón dos cuatrienios una previsión de ocho años transcurrido el cual se revisaban los planteamientos aquí con la liberalización del suelo hubo una desprogramación de actuaciones y ya todo fue absolutamente caótico quiero recordarles que el desarrollo por ejemplo prioritario del planeamiento urbanístico de Valladolid desde Incenga desde el año 84 era el desarrollo de la zona este lo que ahora por ejemplo son los Santos Pilarica que ha sido y nunca fue prioritario el desarrollo de la zona sur todos ustedes saben que lo que se desarrolló fue la zona sur y que la última actuación realmente que era la prioritaria desde los años 80 ha sido una de las últimas actuaciones de urbanización y edificación que se han realizado termino y voy a la constitución a esa constitución tan vilipendiada esa constitución de la que no se acuerda nadie más que determinados artículos pero que dice algunas cosas con mucha sustancia y algunas ellas se constituyen en objetivos directos del plan general el artículo 47 de la constitución todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho regulando la utilización del suelo la regulación de la utilización del suelo se hace a través de los planes generales de acuerdo con el interés general para impedir la especulación la comunidad participará en las pluralías que genere la acción urbanística a los entes públicos en su artículo 47 la constitución española manda a los poderes públicos regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación el suelo es un recurso económico y toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual sea su titularidad está subordinada al interés general de conformidad también con el artículo 128 de la constitución lo especial que tiene el artículo 47 no es el sometimiento del suelo al interés general puesto que como vemos toda la riqueza del país está sometida su singularidad es en primer lugar que de esta subordinación al interés general extrae un mandato regulador expreso y específico para los poderes públicos y en segundo lugar su singularidad está en que fija los límites de la regulación el primero y más inmediato impedir la especulación ese es el objetivo prioritario primero y constitucional de cualquier plan general y segundo y más inmediato hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada la clave se encuentra en el objeto de la especulación prohibida la especulación con el suelo y no con cualquier otro bien económico el derecho el suelo tiene una función social singularmente intensa es por eso por lo que es tan importante tener el patrimonio público del suelo porque esta función social solamente se puede realizar con patrimonio público del suelo el fin mediato y último de la constitución atribuye la regulación de la utilización del suelo es hacer efectivo el derecho a la vivienda digna y adecuada está claro que los usos que pueden atribuirse desde el plan general a los suelos pueden ser muchos sus agrícolas usados industriales usos terciarios comerciales o residenciales y sin embargo la constitución vincula de forma expresa la regulación de su utilización solo con uno de ellos la vivienda porque este es un bien que conecta íntimamente con un valor que es el de la dignidad el derecho a la dignidad de las personas y en consecuencia es objeto de uno de los derechos que no son inherentes por eso la vivienda a la que se refiere al artículo 47 como saben no es una cosa la vivienda se entiende como hábitat o dicho de otra forma el bien constitucionalmente protegido no es la vivienda como un bien de inversión sino como un bien de uso en particular para la residencia habitual la vivienda no es una mercancía cuya valor esté determinado en un mercado impersonal en nuestro país el valor del derecho a la dignidad de las personas también es si recuerdan la constitución dice una vivienda digna y adecuada es incompatible con las viviendas con vistas a la tele también es cierto que en nuestro país la dignidad pesa mucho menos que el miedo que tenemos estas premisas constitucionales deberían centrar los planteamientos principales de la revisión del plan que exigen ser los primeros criterios de evaluación del plan general vigente para corregir sus desvíos y sus desvaríos háganse las preguntas la regulación de la utilización del suelo realizada por el gobierno de la ciudad en los últimos 20 años ha impedido la especulación del suelo o por el contrario la ha favorecido la regulación de la utilización del suelo del plan general vigente ha hecho efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada o por el contrario ha hecho de la vivienda una política de mercado sometida al interés privado puede justificarse en el interés general y la utilización racional de los recursos que más de 7000 vallisoletanos requieran una vivienda protegida porque no pueden acceder al menso stock de viviendas vacías en el mercado libre este es el punto de partida constitucionalmente ineludible en la revisión del plan general esto es de una fotógrafa de una fotógrafa de los años 50 americana hacer el retrato de una ciudad es el trabajo de una vida y ninguna foto es suficiente porque la ciudad está cambiando siempre todo lo que hay en la ciudad es parte de su historia tanto su cuerpo físico de ladrillo piedra cristal asfalto como la sangre vital de los hombres y de las mujeres que en esta ciudad respiran las calles los paisajes la tragedia la comedia la riqueza y la pobreza bueno muchas gracias a Susana paso la palabra a Manuel Sarabia bueno buenas tardes muchísimas gracias por la invitación muchas gracias por la presentación de Diego y muchas gracias por la intervención de Susana y ahora ¿qué digo yo? no ha estado muy bien además lo bueno que tiene Susana tantas veces es la pasión y la presión que pone entonces pues hay que intentar estar a la altura de las circunstancias que no es fácil vamos a ver si consigo por lo menos acercarme vamos a ver tengo aquí tres grupos de notas que voy a ver si lo comento en primer lugar lo más sencillo situación actual en que se encuentra el plan general de ordenación urbana que estamos redactando desde el ayuntamiento desde luego cuando entramos en el gobierno en junio julio de 2015 creo recordar que dije que el plan general estaría aprobado inicialmente en septiembre o algo así bueno han pasado año y medio y estamos todavía sin aprobar pero bueno eso es así en estos momentos se ha hecho un documento un documento bastante completo que está repartido entre los grupos municipales y se ha enviado también a los técnicos de las distintas áreas del ayuntamiento y lo están revisando informando y comentando es un borrador por tanto sobre ese borrador cuando nos acaben de enviar les dimos 15 días era en enero han pasado ya largamente pero bueno han contestado algunos la mayoría no ha contestado todavía y la cuestión es que con lo que contesten pues se valorará y a partir de ahí pues intentará redactar un documento ya completo y final que es el que se someterá a aprobación inicial de manera que estamos a las puertas pero todavía no está el documento definitivo para aprobación inicial porque si quiero decir es que hay un documento hecho completo memoria normativa estudio económico catálogo planos de ordenación la información está completo o sea el primer conjunto era eso saber dónde estamos en segundo lugar algunas de las cuestiones que ha comentado Susana vamos a ver yo he tomado nota de unas cuantas ha dicho muchísimas cosas vamos a ver pero me he quedado con las que son más significativas o que me han espoleado más por ejemplo empiezo con esta dice el ayuntamiento no tiene ni la capacidad técnica ni económica y dijo ni dijiste otra y administrativa para llevar a cabo la función que le corresponde al ayuntamiento no puedo estar en desacuerdo pero tampoco puedo estar de acuerdo o sea digo no puedo estar en desacuerdo porque es verdad o sea el ayuntamiento funciona cualquiera lo puede ver y especialmente urbanismo funcionamos a ver lo digo estamos en casa funcionamos como podemos cada vez cada vez hay menos gente cada vez se jubila más gente cuando los que se jubilan no, no estoy de acuerdo no, no, no digo los que se jubilan no se cubren las plazas se jubilan cinco y entra uno es 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 muy difícil es verdad es verdad es muy difícil y digo cualquiera lo puede ver ha dicho Susana bueno es el punto siguiente que se presentan escritos y que no se contestan pues yo creo que sí que se contestan pero algunos se contestan tarde otros en fin o sea pero pero yo creo que se funciona y la prueba de que se funciona es que la ciudad está ahí los cuando hay hay expedientes de disciplina pues seguramente no todos los que tendría que haber pero hay expedientes de disciplina ejecuciones subsidiarias no todas pero hay ejecuciones subsidiarias el la pavimentación de las calles que se levantan baldosas pues no se corrigen todas las baldosas pero algunas se corrigen muchísimas baldosas se ponen bien de manera que es verdad que no funciona como nos gustaría vamos ni muchísimo menos pero pero funciona o sea se hacen cosas caramba o sea que que por eso digo que no es lo del vaso medio lleno medio vacío yo lo veo medio vacío pero 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 no vacío del todo vale bueno después dice administración viciada yo eso lo relacionaría con es que no sé qué decir porque luego me van a matar pero digo lo relacionaría con que la mayor parte de la gente de los funcionarios y de bueno los concesales no pero yo sí somos mayores ya entonces claro cuando ya eres mayor ya tienes vicios ¿no? y formas de comportar cosas que y es complicado es complicado pero pero también tienes ventajas o sea que también tienes vicios pero también tienes formas de hacer muy experimentadas y muy fluidas y hay algunas veces que da gusto de verdad o sea que hay algunas cosas que salen mucho más deprisa que si te metes por unos caminos tremendos de manera que es una administración viciada sí pero yo creo que que también intento ver también el vaso medio lleno urbanismo y medio ambiente dos concejalías donde la descoordinación es absoluta hombre absoluta no absoluta del todo no un poco sí pero absoluta no por ejemplo es verdad que cuando vamos a ver lo que pasa es que esto es completo o sea quiero decir si fuésemos si fuese en la vida anterior cuando estábamos en la oposición pues decíamos que en la otra vida decíamos que que tenía que haber cinco concejalías nada más cinco entonces una cultura tal y otra era urbanismo movilidad y medio ambiente todo en una para que esté bien integrado estaría fenomenal pero el concejal que le correspondiese se habría muerto varias veces ya porque urbanismo tiene mucho lío movilidad pues fijaos y medio ambiente ahora está con el agua vamos o sea se habría muerto varias veces entonces ¿qué sucede? que hay licencias que licencias ambientales que se informan en urbanismo tienen que informar también medio ambiente tienen que informar muchas veces también otro de los servicios de urbanismo pero distinto al de licencias y tienen que informar movilidad y entonces al final hasta que juntas todo realmente es complicado pero es que insisto si fuese dentro de la misma concejalía serían servicios distintos y nos costaría casi casi el mismo trabajo o sea yo creo que sí que es verdad que lleva tiempo y que se desdibujan los expedientes pero absoluta descoordinación yo creo que no hola luego dice la administración urbanística en Valladolid es una máquina trituradora yo creo que eso está bien o sea es verdad que pues insisto en lo mismo que es los procedimientos son por ejemplo hay una persona el secretario de la corporación porque no le voy a citar Valentín Merino que tiene 100 años y que lleva 100 años en la administración y que dice y dice tenéis que tener en cuenta que hay una cosa para el funcionamiento de la administración que es fundamental y dice es que es desesperante y es desesperante es desesperante entonces no es que sea una máquina trituradora es que todo va despacísimo siempre muchísimo más despacio de lo que puedes esperar eso es verdad pero pero está y todas las administraciones la asesoría la asesoría jurídica es el enemigo ha dicho Susana antes yo no diría tanto pero sí que es verdad que la asesoría jurídica la asesoría jurídica tiene tiene autonomía y entonces en algunos casos realmente sí que supone como diría yo o sea bueno hemos tenido algunos problemas porque si en general los procedimientos son desesperantes pues hay algunos que son más que desesperantes ya son de suicidio y por ejemplo nos está sucediendo con algunos relacionados con vivienda es verdad que entran y en algunos casos se nos dice por ahí que no tenéis que pedir informe porque si no o sea por ejemplo pongo un caso muy concreto para el 29 de octubre vamos lo digo porque lo he dicho cien veces para el 29 de octubre para la actuación allí en la vida anterior pues se hizo con medio folio se hizo una encomienda de gestión lo firmó la concejala y adelante y esa encomienda de gestión servía para demoler 550 viviendas expropiar 550 viviendas construir 300 no sé cuántas valía para todo para todo eso y sin embargo nosotros para mantener las viviendas que hay hacer una actuación de rehabilitación es una cosa muchísimo más modesta en el alcance urbanístico y económico es imposible o sea es dificilísimo y es dificilísimo porque entras en los procedimientos jurídicos y dicen es que antes se hacía muy mal pues yo lo quiero hacer igual o sea bueno me parece que ya lo hemos comentado esto después menos notas de prensa y más inversión en gestión yo tengo que decir que en urbanismo no sé si el año pasado habremos hecho una nota de prensa no son las que hemos hecho notas de prensa prácticamente ninguna ¿hablas? ah bueno no pero pero quiero decir que en el caso concreto de urbanismo no estamos por ejemplo pongo un caso que yo creo que se puede entender porque es así pues hemos hecho una actuación que en general dicen que está bien que son las medianas de Parque Sol yo creo que en general ha parecido bien pues ni lo hemos presentado ni hemos hecho nota de prensa ni lo hemos inaugurado ni nada y es así digo y de esas hay varias no lo hacemos suelo público hace falta patrimonio público de suelo totalmente de acuerdo vamos como no voy a estar de acuerdo participación que es saludable que todos participemos y el derecho a la ciudad etcétera y es verdad pero aquí sucede también una cosa que yo creo que es es complicado y es normalmente el por decirlo de alguna manera a ver si me sé explicar el 90% de la participación yo creo que se va a obras de urbanización creo es decir que son temas muy concretos de actuaciones de urbanización vas a las asociaciones vecinales y casi todo lo que se plantea el grueso son la mejora el poner un semáforo el hacer que es normal pero que desde el punto de vista urbanístico es muy difícil es muy difícil llegar a plantear no ya modelos de ciudad que modelos de ciudad también entramos ciudad compacta el consumo de suelo términos de ese tipo sí que entran pero entre los términos globales de ciudad compacta etcétera y la urbanización del bordillo lo que está en medio es muy difícil promover una participación efectiva en ese campo objetivos del plan habla de mandatos legales y constitucionales y es verdad también que el tema crítico es la vivienda pero no solo es el crítico pero no solo la vivienda por ejemplo sobre espacio urbano o características del espacio urbano es muy difícil que se plantee nada o yo no lo veo que haya debate sobre las características del espacio urbano más allá de algunos términos mal uso peatonalización o no peatonalización etcétera pero características algo más delicado algo más de debate de matices es difícil horizonte temporal decía Susana que tiene que ser dos cuatrienios ocho diez yo hay discrepo yo creo que tiene que me parece que no hay ningún derecho como ha empezado Susana hablando del futuro no hay ningún derecho a plantear el plan general como si fuese algo que dentro de treinta o cuarenta años estará hecho es verdad no se puede plantear así pero hay cosas que llevan mucho tiempo o sea siempre pongo el mismo ejemplo pero la Gran Vía de Madrid pues llevó cien años desde que se planteó hasta que se construyó el último edificio cien años y no digo que esté bien la Gran Vía bien o mal pero que hay cosas que llevan mucho tiempo y que tampoco hay que renunciar a ellas no está mal claro entonces y luego el ah y por último ya y ya el desarrollo de la zona sur perdón comentaba Susana que desde Incenga se viene hablando del desarrollo del este y del norte del nordeste pero en los planes anteriores el plan de mesones se volcaba en el sur y realmente el plan de mesones es el que ha salido adelante digo el plan de mesones no ha salido pero el desarrollo en el sur y el plan de mesones es el que puso Parque Sol también o sea que que lo digo también por los ritmos que hay cosas Parque Sol que no se ha acabado todavía no se ha acabado Parque Sol queda un montón de viviendas metros etcétera y se planteó inicialmente en 1970 69 se planteó y desde entonces se sigue se sigue tirando o sea que que los ritmos son así también eso también también es verdad y entonces hay que ir jugando con todas las las bazas a la vez bueno y entonces ese era el segundo grupo de notas con lo que ha dicho Susana y entonces entro ahora con con la idea del plan general a mí me gusta plantear tres grupos de cuestiones en el plan general que estamos promoviendo una la de un tema que me parece que es importante y que podemos discutirlo y vamos y yo creo que lo discutiremos que es el parque logístico y agroalimentario agroalimentario logístico como lo queramos llamar polígono como plataforma todos esos términos al final se acaban cruzando agroalimentaria estaba en los sectores 48 y 49 con toda la historia que ha comentado Susana que es verdad nos parece que es mucho más razonable plantearlo en torno a donde va a haber ya un centro logístico y una plataforma de contenedores que es en torno al nuevo a la nueva estación de mercancías al lado de los nuevos talleres entonces lo que hemos hecho es lo que estamos planteando es focalizarlo en ese punto y aprovechar en lo posible por medio de convenios la utilización de suelos que ya están construidos y urbanizados tanto en Valladolid como en el entorno como en el Alfoz nos parece que es razonable y nos parece que intentar buscar o fomentar o desarrollar o potenciar otro tipo de actividad económica que puede tener desarrollo en Valladolid nos parece que es razonable por eso lo del parque agroalimentario creo que sí que es una apuesta del plan sí que es una propuesta y sí que va también tiene un desarrollo no de corto plazo eso está claro ese sería uno de los primeros objetivos los planes generales que no tienen objetivos al final digo que tienen yo creo que tienen que tener objetivos también de esta dimensión el segundo grupo o el segundo paquete a mí me gusta llamarlo la tercena la tercena porque son trece piezas y la tercena es una palabra que existe igual que existe docena existe trecena pues son trece piezas entonces la tercena son trece áreas de la ciudad que suponen o que implican proyectos de innovación novedosos o en los cuales se puede plantear algún cambio respecto a lo existente en esas piezas hay algunos residenciales otro industrial otros de movilidad otros de espacio urbano ahora los comento el listado pero que están localizados que son no es toda la ciudad no es toda la ciudad metida en esa vorágine del futuro sino que son trece concretos por ejemplo el sector de la Florida la Florida es un sector que viene del plan de Incenga o sea viene desde el año ochenta y poco ochenta y dos ochenta y cuatro como se quiera ver es un sector entre la carretera de Segovia y la de Madrid y que está todavía sin desarrollar pero que en tanto la Florida como Zambrana por arriba como Uralita por abajo como Pinar de Jalón todo ese ámbito se puede plantear como un sector está todavía a la espera digo de ecología urbana es decir en el cual se pongan en práctica nuevas formas de desarrollo urbano relacionadas con la ecología urbana por decirlo de una manera sencilla la Florida Santos Pilarica Santos II que es otro de los sectores que está al lado de Santos Pilarica donde está previsto tiene suelos la universidad etcétera ahí también planteamos un ámbito en el que tenga algún ámbito que es fundamentalmente residencial pero que tenga también características nuevas en este caso hablamos de interurbanización es decir de buscar modelos de otros lugares no solamente los de la práctica habitual del urbanismo sino también de otros lugares en la zona de Buenos Aires en la zona donde está al lado de las instalaciones militares otro sector que también se puede todos estos sectores son en intersticios de la ciudad en espacios ya digo que vienen de muy atrás en la zona de Buenos Aires buscar un nuevo equipamiento una nueva dotación que reequilibre y dinamice esa zona en Villa de Prado arqueología urbana es decir o parque arqueológico aprovechando la misma Villa de Prado pues a partir de ahí ir haciendo una instalación que permita poner en uso ese elemento y también se relacione con otras de las infraestructuras arqueológicas de la ciudad en la feria de Valladolid la feria de muestras lo mismo hay una actuación en la cual se tiren las tapias se abra el ámbito y se permita un nuevo espacio también de encuentro incluso de congresos también pero de congresos no vinculado a un nuevo palacio de congresos sino con un pabellón sencillísimo y creemos que también se puede plantear ahí por supuesto voy a pasar de puntillas porque si no luego nos centramos en él todo el tema de la integración ferroviaria es otra de los ámbitos de esta tercera la integración ferroviaria los barrios vinculados al Plan Rogers que también son barrios que se plantean se han planteado como barrios nuevos novedosos diferentes y que hay que darles una vuelta precisamente para que no sean exclusivamente como expresión de unos aprovechamientos forzadísimos como sabemos todos que han ido con el Plan Rogers ejes o paseos de movilidad en los cuales domina lo peatonal pero no es que lo peatonal sea un elemento de acompañamiento sino que sea el que estructure los paseos y el que organice la imagen de la ciudad en esos ámbitos por ejemplo siempre hablamos del que me parece más sencillo que es desde Simancas hasta Cabezón atravesando toda la ciudad el originario la zona de la Plaza de San Pablo con el Campus de la Justicia la Plaza de San Pablo la vuelta de las instalaciones militares a un uso civil y de centralidad y todo el enclave desde la Plaza de las Brígidas Plaza de San Pablo hasta la Casa del Sol todo ese enclave que tenga mucha más potencialidad un conjunto de 10 plazas en todo el desarrollo de la ciudad distribuidas plazas de encuentro entonces pensadas para que puedan servir precisamente plazas de encuentro para ámbitos por hacernos una idea 300.000 dividido entre 10 son 30.000 o sea es mucho más población el 50% más de lo que tiene Medina del Campo y Medina del Campo fíjense la plaza que tiene entonces 10 plazas distribuidas parque público de viviendas de alquiler social es necesario distribuido pero es necesario también como uno de los elementos del planeamiento y de la acción urbanística rehabilitación social de algunas de las áreas más críticas por citar dos que todo el mundo conoce 29 de octubre y las viudas el entorno de las viudas y Jesús Aramburu también y además de otras y por último nuevos parques también parques forestales tanto en altura que sería el Cerro de San Cristóbal como a pie del río como serían las dos lágrimas la zona de del Soto de Medinilla entonces uno arriba y otro abajo esos serían los dos ámbitos también de parques forestales novedosos entonces este serían ya digo las trece la trecena las trece áreas de las que planteamos actuaciones nuevas y luego ¿qué hacer con todo lo demás? pues todo lo demás es objeto de una actuación de mejora actuación detallada actuación que tiene que mejorar la movilidad tiene que mejorar la vivienda tiene que rehabilitarse tiene que mejorar el espacio público etcétera los equipamientos pero ya de una manera en continuidad con lo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo por decir algo desde los años 80 también en continuidad con todo ello a nosotros nos gustaría nos va a costar trabajo no nos va a dar tiempo pero nos gustaría que en la memoria constase el parque agroalimentario pues se explica la trecena se explica cada una de las actuaciones pero del resto que se fuese contando lo que hay lo que significa lo que se ha ido haciendo lo que se puede ir haciendo lo que poco a poco está previsto actuaciones por ejemplo en el plan de obras que en algunos casos son muy pequeñitas pero actuaciones del plan de obras lo que las asociaciones vecinales vienen pidiendo que muchas veces con mucha reiteración desde hace mucho tiempo y que forma parte ya de lo que habría que hacer ahí antes lo ha comentado también Susana es decir que en todos esos ámbitos distribuidos en los diez grandes ámbitos de la ciudad ir comentando lo que lo que existe lo que se ha ido haciendo y lo que se puede ir haciendo poco a poco entonces esa es nuestra idea o sea nuestra idea es un proyecto importante del parque un conjunto de piezas para ir renovando y luego unas actuaciones en todos esos en esos barrios en esas zonas de la ciudad en las que con el concurso del servicio de arquitectura del servicio de espacio público de conviva con actuaciones de medio ambiente etcétera y con participación irlo poco a poco irlo tejiendo de nuevo irlo mejorando y esa es la idea por tanto el plan general que se está ahora acabando de redactar para presentarlo ya y para probarlo inicialmente sería un plan yo creo bastante modesto porque no tendría grandes cosas para comentar sino que es bastante modesto tiene el parque agroalimentario que eso está bien bueno el parque agroalimentario no es que esté bien es que es grandísimo y encima es para 50 años o sea esa es la monda pero es la pieza digamos fuerte luego una serie de actuaciones y lo demás es muy modesto es ir mejorando poco a poco el tejido urbano para que como decía Susana la gente que ahora vive en la ciudad pues vaya poco a poco viendo como mejoran algunos espacios de calle bien ha entendido que los medios son muy reducidos o sea que al final dices y que se puede hacer en la zona de Buenos Aires pues es con que hiciese en Buenos Aires concretamente con que hiciésemos una mejora de una calle que estamos haciendo ahora el resolver un problema que hay ahí con lo del rancho grande que está fatal que está ahí paralizado y que y es hasta peligroso y que es complicadísimo o sea con cuatro cosillas también parece que que habríamos hecho mucha labor lo que pasa es que no se vería nada sería algo ya digo muy modesto pues eso también forma parte del plan general y esa es la idea nada más bueno pues como se ha hecho un pelín tarde vamos a pasar rápidamente al turno de de preguntas quien quiera intervenir por favor que me diga a ver ¿le oís todos? perdón buenas tardes me resultó curioso lo que comenta Sarabia que dice que se ha entregado el borrador a los distintos grupos políticos y se les ha dado de plazo 15 días más o menos y que ya han pasado bastante más de 15 días y que salvo alguna excepción que me gustaría saber pues de quién ha aportado algo por decirlo así eso no es sintomático de por un lado es justo que después de año y medio que se ha tardado en sacar se les dé solo 15 días y luego no es sintomático que realmente haya habido pocas aportaciones eso por un lado y luego otra cuestión yo sé que que se ha trabajado por parte de la concejalía porque ha asistido a varias de las reuniones de trabajo en distintas cuestiones soterramiento 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 y otras cuestiones pero de alguna manera parece que este documento se va a gestar o se ha gestado por los técnicos del ayuntamiento entonces cuando se habla de participación y cuando se habla de esos 13 puntos claro hablamos de de que los vecinos y de hecho en Madrid ahora mismo se ha abierto desde hace muy poquito el portal para participar donde cualquier vecino o organización puede presentar un proyecto realmente esos 13 puntos son los que quieren la ciudad los que quieren los vecinos o realmente son las conclusiones de media ocena de técnicos que han decidido que eso es lo que necesita la ciudad gracias empezamos bien sabía que ibas a intervenir gracias por saber que iba a intervenir te devuelvo el micrófono para evitar una posterior intervención vamos a ver lo de los 15 días hay muchas maneras de contestar por ejemplo cuando se presentó aprobación inicial el documento en febrero del año pasado de 2015 en equipo de gobierno anterior ¿cuántos días nos dieron a los grupos políticos para verlo y comentarlo? ninguno no lo repartieron fue directamente el expediente de aprobación inicial lo digo también por centrarnos por situarnos entonces es verdad que 15 días es muy poco tiempo pero claro también es verdad que todo como acabas de comentar es que siempre todo lo enlazo con lo siguiente dices lo que se plantea es lo que dicen los técnicos o es lo que dice la población siempre cualquier proceso de participación siempre va a parecer insuficiente siempre o sea que hemos estado elaborando nos ha llevado muchísimo trabajo lo están haciendo los técnicos municipales es verdad y hay unos técnicos dedicados básicamente no solo pero básicamente al plan general han estado trabajando muchísimo hemos ido estudiando cada una de las piezas porque al final hay que rediseñar más de 100 piezas pequeñas de la ciudad que llevan muchísimo trabajo entonces siempre puede ser un proceso infinito infinito a nosotros nos parece que lo hemos entregado a primeros de enero ya digo y que en 15 días pues se puede ver de sobra se puede ver perfectamente es más lo que tienen los expedientes cuando no te dan esos 15 días es mucho menos tiempo para verlo muchísimo menos y se ve se puede ver y no lo han entregado todavía y entonces lo dejamos y pasa más tiempo y no pasa nada pero tiene que tener un ritmo y tiene que tener unas pautas de trabajo y yo creo que es razonable de verdad insisto lo que nos dieron a los grupos anteriormente fue nada y es bastante frecuente que no se dé nada simplemente se entrega se presenta se estudia y se aprueba y después de la aprobación inicial entonces hay un proceso de participación en el cual también se busca se explica el plan y se buscan alegaciones y se buscan comentarios pero digo si es previo siempre puedes llegar a que nunca tengas un documento al uso y respecto a lo que comentas de Madrid claro Madrid no está haciendo el plan general Madrid lo que hace son participación de por lo que yo sé de elementos sueltos por ejemplo la plaza de España hombre es que eso está chupado está chupado el modelo de banco uno de los debates que han puesto modelo de banco vamos a votar qué banco queremos hombre eso está chupado pero plan general estoy esperando a ver el plan general de Madrid a ver cómo lo plantean cuál no pero ese no pero ese es otro tema ese es el de los presupuestos participativos no 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 es otro tema pero yo digo proyectos urbanísticos yo sé vamos que sí que lo hemos estado viendo y no quiero no quiero hablar de la consulta una pregunta y una consideración parece ser que se ha entregado al resto de grupos municipales y al resto de servicios un plan general prácticamente tal cual cómo iba en esa entrega todo relacionado con el plan Rogers iba el plan Rogers reformado o cómo iba es la pregunta esa es la pregunta la consideración la consideración es que como militante de una organización social en este caso concreto de ecologistas en acción siempre agradecemos cualquier consideración de participación que te dan pero nuestro proceso en serio empieza cuando empiezan los trámites de aprobación inicial hasta entonces nada pero claro es que la aprobación inicial creo recordar que tuvimos una entrevista con el ayuntamiento no sé si fueron las elecciones en mayo creo que fue a finales de junio del año de la toma de posesión y en esa entrevista planteamos al alcalde al concejal de urbanismo y a otros concejales que estaban cuál era nuestro punto de vista sobre cuál debía ser el calendario para la aprobación inicial del plan general y claro ha pasado el tiempo que ha pasado exactamente desde aquel mes un año y ocho meses y no sé qué pasará con la aprobación inicial y dices que ya hay un documento pero claro ahora todo depende de si ese documento con el que están trabajando tiene el plan Rogers tal cual o no tiene el plan Rogers tal cual que es la clave desde nuestro punto de vista en este caso concreto de ecologista de sanación para el suelo urbano bueno pues vamos a ver el plan Rogers obviamente en ese documento va tal cual Javier o sea ¿cómo va a ir? o sea el documento que hacemos del plan Rogers del soterramiento y del plan Rogers antes de saber ni lo que está haciendo Adib ni lo que propone el ministerio antes de eso lo cambiamos nosotros solos así hombre no es el documento que estaba el que estaba y en el que se estaba trabajando y en el que estábamos diciendo que íbamos a mantener y con la propuesta que hicimos de ordenación del sistema ferroviario y del proceso de soterramiento en la propuesta que estábamos presentando a los vecinos no les vamos a engañar y ese es el que iba ese es el que iba pero si es que es de cajón cuál iba a ir íbamos a meter otro ahí distinto hombre por favor claro que está ese si ahora se cambia hay que cambiarlo pues claro claro eso es evidente y luego respecto al calendario totalmente de acuerdo soy un manta con las fechas soy un manta entonces siempre he venido diciendo si lo he dicho antes y me he reído he dicho que en julio dije que en septiembre estaba ya está pues ya lo sé ya lo sé lleva mucho más tiempo de lo que podemos de lo que prevemos y lo hago porque creo que por intentar impulsarlo y me equivoco en todas las fechas que doy últimamente ya no hay ninguna fecha si puedo pero lo siento no puedo decir otra cosa que lo siento pero también digo bueno si digo otra cosa no es tan grave no es tan grave caramba en relación con esto que se acaba de plantear en relación con el plan Rogers y es una sugerencia una sugerencia que a lo mejor puede ser viable y es no incluir lo digo desde el punto de vista técnico porque efectivamente yo entiendo que ahora integrar una ordenación absolutamente nueva en todo ese corredor puede ser realmente complicado pero a lo mejor eliminar la ordenación existente del plan Rogers y delimitar un ámbito vacío prácticamente vacío con determinaciones muy genéricas que permitan que con carácter inmediato y una vez que esté más clarificada la integración ferroviaria casi inmediatamente permita empezar a ordenar ese espacio sin tener que modificar un plan no podría ser una opción o sea eliminar la ordenación del plan Rogers delimitar un ámbito sometido a un plan especial un plan especial además absolutamente especial nunca mejor justificado para un desarrollo y una ordenación posterior pero que ya en la revisión del plan con unos parámetros genéricos que además van a venir seguramente condicionados que permita y que no confunda a los ciudadanos vamos a ver en estos momentos respecto al área ferroviaria de integración o como lo queramos llamar tenemos un plazo limitadísimo o sea en el pleno del 4 de abril tiene que aprobarse las nuevas pautas el nuevo calendario las inversiones la participación de ADIF Renfe Junta y Ayuntamiento y la definición de las actuaciones que se vayan a hacer es que se tiene que aprobar para ese pleno con lo cual tiene que estar antes en la comisión de urbanismo que será el veintitantos de marzo con lo cual tiene que estar bastante hecho bastante antes o sea que quiero decir que es verdad que estamos ahora bueno esta misma tarde hemos estado trabajando en eso estamos volcados en ese tema y andamos justísimos porque somos poca gente porque tenemos pocos medios pero es que lo tenemos que tener para el día 4 es que no tenemos otra entonces es que tiene que ser así y por lo tanto sí que es verdad es un mes más es verdad pero bueno a la vista también de que no tenemos todos los documentos cerrados yo creo que merece la pena intentar incluirlo en el plan general nadie quiere hacer alguna pregunta bueno pues voy a preguntar yo y además una pregunta una sobre este tema del plan Rogers que bueno algunos sabéis que probablemente intervine precisamente a propósito del soterramiento en las elecciones en una jornada que se hizo en Pilarica con Izquierda Unida que intervine a propósito del soterramiento y yo creo que hay un problema gravísimo en el plan Rogers que condiciona todo y que yo creo que es crucial aclararlo que es cuál es la dificilidad que se va a permitir es decir tal como está el plan Rogers ahora mismo está hecho en función de conseguir una dificilidad yo no sé cuánto dinero vamos a necesitar o no pero yo creo que es un punto crucial de la ciudad y creo que no se puede diseñar un punto crucial de la ciudad en muchos sentidos y crucial también para Delicia sobre todo pero también para Pajarillos pensando en que es que el problema fundamental es el mismo es conseguir una dificilidad para pagar las obras que se hagan me parece peligrosísimo me parece que es perder una oportunidad de ciudad muy seria esa es una la segunda esa parte es casi yo soy el modelador no la segunda es más suave y es un empeño bastante personal y ya la conoces es decir hasta cuándo yo no sé cómo andaremos aquí probablemente mejor que en el resto de la ciudad pero no sé cuántos de ustedes habrán ido o a una ceremonia civil o a un funeral o a cualquier situación donde la acción cívica y la posición cívica es importante cuando vamos a tener una dotación que nos permita hacer ceremonias civiles en condiciones por ejemplo porque tenemos que enterrar a nuestros amigos con un crucifijo tapado eso en un sanatorio público bueno respecto a la segunda totalmente de acuerdo que lo hemos que lo hemos que lo hemos que si 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 no es que eso es distinto o sea digo que que fijar una dotación de ese tipo eso en el plan general normalmente no va o sea va espacio funerario pero si que si que es verdad que eso se se comentará y respecto que es verdad ya lo hemos hablado y respecto a la primera la edificabilidad hay que revisarlo porque obviamente al desaparecer al modificarse el plan Rogers y modificarse también todo el conjunto de el canal ferroviario claro eso eso cambia y va a cambiar y hay que revisarlo pero hay que tener en cuenta también que es que lo digo porque forma parte de lo que se ha comentado el otro día en la junta general de Valladolid alta velocidad y que Valladolid Renfe y Adif se hacen cargo de la deuda de los 404 millones pero esperan recuperarla con venta de suelo es verdad que ahora no es o sea va a haber aportaciones de todas las administraciones para hacer obras y no están directamente vinculadas a la venta de suelo pero tiene que haber venta de suelo para para recuperar por lo menos esos 404 millones de la asunción de la deuda que hacen Renfe y Adif y Adif que lo recuperarán cuando sea y en el tiempo que sea pero es verdad que tiene que haber o sea quiero decir no podemos decir ahora esto es indiferente no es indiferente entonces es un problema que tenemos y es verdad hay que redefinirlo la asociación de la que yo también pertenezco por lo tanto tengo que decir que estoy sustancialmente de acuerdo pero como ha hecho mucho énfasis en el tema de gestión pues yo querría poner un punto de equilibrio si no sois todos urbanistas pues a lo mejor desconocéis un poco los procesos conceptuales de los planes de urbanismo en los últimos tiempos y me gustaría hablar de tres ejemplos uno que se representa muy bien el plan Mesones que es el plan plano donde uno dibuja lo que le da la gana y luego ya veremos se hace o no se hace pero tengo ni idea y ya veremos y frente al plan plano de la banda de Mesones y compañía pues aparecieron dos nuevas versiones sobre todo a raíz de 79 de las elecciones municipales que una representaba Barcelona y otra Madrid básicamente Sola Morales hablaba del plan proyecto el plan debería contener la definición y el proyecto urbano y Leira y compañía y Incenga era un buen representante de la versión Madrid representaban el plan gestión y efectivamente con sus cuatrienios sus programas de actuaciones etcétera por lo que querían era que se garantizase digamos que ese plan que el plan de general se ejecutaba entonces yo querría decir puesto que Susana yo creo que por defecto en lo que nosotros hemos visto de un plan gestión no ejecutado o no gestionado yo he hecho mucho énfasis en este en la gestión entonces yo diría que hay que equilibrarlo que el plan proyecto de los catalanes no puede el proyecto urbano no puede contenerse en el plan general si desarrollarse en proyectos urbanos el plan general que es distinto piezas o como se quiera llamar y por lo tanto yo creo que el plan proyecto al menos en el enfoque modelo de ciudad ese debe ser necesario realmente y de forma muy importante y además creo que de lo que se estaba hablando precisamente esta tarde del modelo de ciudad que querríamos o que el plan general va a diseñar para Belix entonces yo querría poner ese punto de equilibrio que yo creo que no es que Susana no esté de acuerdo conmigo en este caso sino simplemente que ha hecho esa digamos recalcándolo por la el déficit de gestión que posiblemente pueda haber aquí yo hablo de ese equilibrio del plan modelo de modelo de ciudad y gestión por supuesto y el proyecto urbano que desarrolla esas piezas por ejemplo que Manuel Saravia nos comentaba del el otro comentario concreto sería sobre el plan Roger que vuelve a salir lo dije el otro día pero no me acuerdo dónde era o sea que lo vuelvo a repetir alguno y es que el plan Roger entre otros muchos Diego comentó algunos yo comenté otro sobre eficiencia energética etc pero cometió otro grave error que fue digamos considerarlo una modificación del plan general eso en su día muchos defendimos que eso no podía ser así que la pieza del soterramiento no es una pieza es digamos influye en el 80% de la ciudad casi por decirlo o lo que se quiera de una forma sustancial y tremenda sobre la ciudad y por lo tanto considerarlo un plan general una modificación como se hizo es un error tremendo en este momento y a favor un poco de Manuel Saravia pues es una una pequeña desgracia porque el plan general no puede continuar si no está definido el lo que se va a hacer con ese soterramiento y por lo tanto el plan general debe quedarse ahí como también se preguntaba hace un momento hasta que se defina y desde luego espero que no se vuelva a cometer el error de trocearlo y llevarlo a otra posterior sin tener en cuenta con el modelo de ciudad del que estaríamos hablando aquí por lo tanto se lo vuelvo a pedir un poco que desde luego aunque haya que esperar pues hay que esperar pero el plan general y el modelo de ciudad no pueden hacerse de espaldas a la solución definitiva que se adopte en la ciudad ¿no? Gracias Ciudad Rostenible es una asociación de debate Celestino estoy no estoy de o no me has entendido bien o no estoy absolutamente de acuerdo contigo yo no hablo de planes proyecto ni de planes gestión esos son términos de arquitectos yo hablo de gestión y además hablo de gestión pública y voy a poner un ejemplo muy claro en la época del gobierno de Tomás Rodríguez Bolaños con el plan Incenga se delimitaron dos sectores uno el sector de Parque Alameda primer sector público de gestión pública y creo que el primero Santos Pilarica a lo mejor algo también que se llevó a cabo en esta ciudad y el plan parcial Cobareza como decía antes el urbanismo es una función pública le corresponde además a la administración pública intervenir en el precio en el mercado del suelo y de la vivienda bien y esto lo hizo un gobierno de izquierdas municipal había la opción de ponerse a desarrollar esos suelos y se optó por dejar que primero se desarrollara Cobareza y después Parque Alameda de esta gestión estoy hablando y tuvo una razón de ser si se desarrollaba primero Parque Alameda condicionaba el desarrollo y los precios del plan parcial Cobareza eso de esa gestión hablo sí gracias bueno yo sí que quería hablar un poco sobre los temas de participación que habéis comentado porque me preocupa mucho el discurso de que no se contestan alegaciones que no se da participación ciudadana y digo que me preocupa porque lo mismo como dice Manolo es que yo utilizo mucho esta palabra lo mismo somos muy mantas pero os decimos que es una de las cuestiones que más nos quitan el sueño y que más intentamos orientar para que la acción cotidiana de las distintas concejalías tenga la mayor participación posible sí que es cierto que como decía Manolo lo mismo no se pone en valor que haya asambleas por los barrios para hablar del plan general como ha habido porque como es un tema muy general y siempre participa un poco la misma gente de las entidades de las asociaciones pues no se pone en valor porque es una línea de acción política que teníamos en la oposición y ahora tenemos en el gobierno y parece muchas veces que forma parte del paisaje luego por otra parte el tema de las acciones concretas que comentabas antes me parece muy importante y yo creo que ahí sí que tenemos que dar un paso por ejemplo con temas de columpios pues desde desde la concejalía de Alberto y desde la mía sí que hemos hecho por ejemplo un proceso participativo muy pequeño la victoria para ver que columpios se pueden poner allí con niños y con niñas y ha sido una experiencia que no ha llevado mucho tiempo que no ha llevado muchos recursos técnicos y que hemos podido hacer nosotros y esperemos que tenga buen resultado yo creo que con el urbanismo con alguna obra muy concreta sí que podremos hacer una consulta pública o dar distintas opciones pero cuando es algo tan difícil de abarcar como un plan general puede recoger ideas sobre los 15 días que se hablaba de lo que se ha dado a la oposición quiero recordar eso que es que precisamente se ha estado por los barrios antes dando participación ciudadana para que la gente orientara unos ciertos criterios sobre temas generales de cómo funciona el ayuntamiento y cómo es el urbanismo qué problemas tenemos en las distintas concejalías yo también me da miedo que lleguemos a la melancolía después de un año y medio cuando vemos que sí que hay muchísimos problemas estructurales vemos que tenemos que elegir antes había un equipo externo contratado para hacer el plan general de ordenación urbana algo que criticamos los grupos de la oposición algo que criticamos las entidades ciudadanas y algo que Manos Arabia cuando llegó a la concejalía vio que no podía ser y que ese plan general se tenía que hacer con recursos propios si lo mismo hubiéramos tenido una empresa externa todo sería mucho más sencillo y iría más rápido pero los funcionarios son los que son y tenemos ese problema es verdad y es cierto lo de las licencias por ejemplo que decía Susana de la descoordinación entre concejalías quizá lo que tengamos que dar es un paso para que se tramiten simultáneamente los informes por ejemplo no que tenga que llegar uno para que llegue a otro quiero decir que esto evidentemente lo tendremos que engrasar pero es un tema de gestión pura y dura que tenemos que arreglar pero a lo que me refiero es que yo creo que lo importante también son los pasos que se están dando en temas de participación ciudadana como digo en temas de reorientar el gasto reorientar el gasto hacia obras más pequeñas el mantenimiento la mejora del alumbrado etcétera etcétera lo malo es que no se ve tanto a pesar bueno que ya sabes que siempre lo hablamos Susana pero no entiendo bien lo de las fotos yo la verdad es que los que estamos aquí Alberto, Manolo y yo no tenemos ni un duro para comunicación o sea lo que hacemos lo hacemos porque nos pillan los medios después lo contamos lo subimos a las redes sociales entonces precisamente cuando tenemos foros ciudadanos o foros en Valladolid Mala Palabra en Izquierda Unida etcétera lo que se nos dice precisamente es que lo mismo vendemos muy poco las acciones que realizamos y entonces la gente lo valora poco entonces sí que me gustaría que aclarases eso de la comunicación porque me parece un problema y sobre los técnicos municipales y termino evidentemente como en todos los sitios hay gente que trabaja más, menos mejor con menos ilusión o con más ilusión lo que sí que puedo decir es que no podemos decir que la asesoría jurídica trabaje en contra del nuevo equipo de gobierno municipal por muchos motivos en algunos casos podemos no estar de acuerdo con los informes puede pasar evidentemente pero en otros casos sí y los mismos que informan ciertas cuestiones de urbanismo de medio ambiente o de participación son los mismos que por ejemplo informan que la gestión pública del agua es la forma más sostenible quiero decir que tengamos en cuenta eso y valoremos que no es que tengamos al enemigo dentro porque a mí me preocupa también mucho eso como digo produce melancolía en los de fuera y en los de dentro también porque es que si no vemos que no vemos donde podemos agarrarnos y todo está en negro puntualizo muy rápido yo no me quejo yo no me quejo de la participación yo no cuestiono la participación lo que sí que digo es que para participar en un plan se tiene que dar información de lo que existe de lo que hay para poder saber y para poder opinar si no se da esa información de cuáles son nuestras condiciones es difícil opinar no estoy hablando ya de la elección de columpios o de la ordenación de plazas estoy hablando de algo bastante más profundo cuando digo que no se contesta no hablo de participación hablo de administración o sea de que esta sigue siendo una administración y no hablo de la parte del equipo de gobierno que habéis tomado la palabra hablo de la administración municipal que no se contesta a los escritos eso sigue siendo una realidad no se contesta a los escritos a los escritos administrativos de administración y concretamente en su área muy poco bueno sí es igual o sea que es estoy hablando de eso cuando hablo de comunicación también hablo de administración no hablo de las responsabilidades de Valladolid tomar la palabra en el gobierno hablo de la administración municipal que es una la administración municipal es una y tiene que estar coordinada toda ella no estoy hablando de hay efectivamente en relación con un urbanismo una interrelación entre medio ambiente y urbanismo que sí que hace evidente una descoordinación que a lo mejor con un coordinador se puede resolver pero estoy hablando de la administración y yo en la administración y además hay mucha gente aquí que me ha oído decirlo yo defiendo que dentro de la administración municipal hay técnicos de primera línea o sea gente potentísima pero gente potentísima de verdad gente que sabe y que además quiere y que además se cree la función pública y que además cree en lo público pero también hay de todo yo hablaba de que estamos en negativo en eficacia en administración y en economía y porque el propio funcionamiento de la administración es así yo entiendo que la concejala de medio ambiente y el concejal de urbanismo no puedan decir que la asesoría jurídica es el enemigo en casa pero yo sí puedo decirlo porque me consta yo entiendo que políticamente no se pueda decir pero yo sí puedo decir lo que veo ese es el blog de último cero veo veo ¿qué ves? ¿qué ves? fui presidente de una asociación de vecinos donde se intentó no hacer el soterramiento después de una gran lucha que tuvimos entre todas asociaciones de vecinos logramos porque no estaba contemplado en el plan Roger se hizo una ampliación de aquello para aquel parque Alameda concretamente en ese caso estuve de presidente allí igual que le le pasaba a Cobareza que eran los más cercanos y la intención en aquel momento era continuar lógicamente bien en trincheras con los tapamientos que correspondan para darle salida y darle comunicación a distintos barrios si hay la posibilidad o es que ya no hay ninguna posibilidad de soterramiento ¿qué costes realmente debería de saber la ciudad? ¿qué es imposible conseguirlo ni ahora ni en 20 ni en 30 años o se podía buscar otra fórmula que no sea la que he escuchado hace unos días llámese pasarelas llámese subterráneos y demás que creo que al final para mí entender quedaría igual Antes de que conteste está prevista hacer una sesión exclusivamente de higiene como se ha hablado y se ha introducido yo iba a haber esperado pero vamos Lo malo del soterramiento es que al final acaba cogiendo todo el espacio sintéticamente la solución que hay ahora es la que se ha acordado en la Junta General de hace unos días que es integración en superficie o como se quiera llamar es decir no se hace un túnel por debajo de la ciudad razón fundamental hay varias hay económicas financieras hay varias pero una fundamental es que Adif ha dicho que la estación central se tiene que quedar en superficie al quedarse que no se va a soterrar y al no soterrarse la estación tienen que llegar las rampas hacia ella y entonces ya lo complican muchísimo el soterramiento en el plan Rogers era con la estación la estación la estación de autobús etcétera soterrada al no soterrarse pues tiene que cambiar el modelo lo que yo tenía era que se iba a desarrollar digamos pues los principios del plan general desde el equipo interno y que el equipo exterior iba a seguir a continuar para todo lo que fuese pues infraestructura o algo así que se le iba a seguir no sé si estoy equivocado ha sido así es así es decir el equipo que estaba contratado el equipo que estaba contratado lo que pasa es que al final como todos sabemos y pasa en todas las ciudades siempre quienes conocen los temas con suficiente profundidad como para entrar en ellos bien sin problemas son los técnicos de la casa entonces los técnicos de la casa son los que están trabajando sobre cada uno de los lugares y el equipo externo lo que está haciendo es toda la labor de producción de infraestructuras etcétera es como se encuentra en este momento vale una perdona me habían pasado el micro bueno una matización sinónimo de contraria a la concejal que el hecho que la estación de trenes no se soterre no es impedimento para que se haga el soterramiento por supuesto y la decisión de no soterrar es una decisión absolutamente política y en este caso de adiz que en algunos casos no estamos de acuerdo ahora de lo genérico ya habrá tiempo digo yo ahora de lo genérico del plan general a una matización a las viviendas le están saliendo brazos brazos que de donde cuelgan ascensores que tienen una ocupación del espacio público como hay en algunos casos como se ha resuelto me parece bien porque un ascensor entiendo que es necesario como resuelve el plan general la ocupación de espacio público que ya hay varios casos como se ha resuelto sobre todo si me matizas el tema económico a ver primero sobre el plan Rogers claro es que lo decís pues lo tengo que contestar no no pero digo lo que has dicho del plan Rogers antes del soterramiento del soterramiento es que no es exactamente así o sea has comentado que es una decisión que aunque la estación no se no se soterrase se podía mantener el soterramiento no era eso bueno el plan Rogers desde luego no era el plan Rogers era con la estación soterrada y si en el momento en que no se soterra hay que cambiar el plan Rogers o sea lo digo porque eso es así y que entonces que dices que la decisión es una decisión política de Adif Adif ha decidido eso pero pero ahí estamos implicadas cuatro administraciones yo creo que es un poco más complejo ya lo debatiremos pero es un poco más complejo y luego respecto a los ascensores la instalación de ascensores en edificios que no los tenían y que no los preveían como sabéis es complicado porque hay sitios en los cuales se pueden instalar los ascensores es decir que hay patios hay espacio dentro de las escaleras o sea que se pueden instalar dentro del edificio o en los patios o en las proximidades o incluso en calles adyacentes y no crean ningún problema hay muchísimos ejemplos en Valladolid y eso funciona muy bien ¿cuál es el problema? el problema es cuando no se pueden instalar dentro de los edificios o es una instalación que implicaría perder la cocina no sé digo hay algunos casos que conocemos entonces en esos casos el ascensor se plantea en vía pública ¿dónde se plantea? pues puede ser pegado a la fachada o puede ser que no sé si es por lo de los brazos que dices separado de la fachada ejemplos de ese tipo claro mucho mejor que no quedas así eso está claro está clarísimo que es mejor que los ascensores quedasen o en los patios o incluso pegados a la fachada pero hay veces que no se puede poner entonces en esos casos lo que se ha arbitrado hay muy pocos ejemplos en Valladolid pero en otras ciudades hay bastantes ejemplos de un ascensor exento que ocupa las plazas del parking y luego con pasos en cada una de las plantas es complicado es caro es mucho más caro eso que pegaba a la fachada es evidente que es más caro pero lo que se trata es de que prime siempre que no que no distorsione de una manera irreversible la calle pero digo que por ejemplo el caso de Gabilondo que no sé si es por el que lo comentas el tema económico no, no que lo tiene que pagar o sea no, no lo pagan claro pero no luego no están pagando ocupación de espacio público toda la vida no eso no pero digo que que lo pagan los vecinos que lo instalan son los que tienen que pagar esa obra que es mucho más cara eso es muchísimo más cara no, no, no he pagado a ver una una cosa muy concreta yo he oído hablar muchas veces te he oído hablar a ti muchas veces al concejal de urbanismo de utilizar o de dar una nueva una nueva utilización y crear un entorno distinto a la plaza de San Pablo a toda esa zona la utilización de la antigua capitanía etcétera hay otras zonas que se están vaciando y que están y sobre eso no he oído nunca nada no quiero decir que no se haya dicho nunca nada porque no puedo estar me refiero la plaza de Madrid Hacienda donde estaba la seguridad social no tenéis ningún poder para depende de vuestra administración o no depende no podéis hacer nada tampoco depende de defensa desde luego de la administración y ahí sí que parece que estáis poniendo un empeño en unas zonas así en otras zonas así perdón otra otra cuestión la otra compañera que está ahí delante ha empezado negando todo valor al futuro bueno yo creo que es un poco es un poco discutible por ejemplo hoy he leído que Noruega tiene unos planes para el futuro y para 50 60 70 años que yo creo que cualquiera afirma pero son cosas que hay que ir haciendo ahora tampoco sé y esa es la pregunta si el ayuntamiento tiene potestad para ir potenciando los coches que no son de gasoil por ejemplo gasóleo lo ir sustituyendo los coches de gasolina e ir poniendo más puntos donde se puedan cargar coches eléctricos etcétera para hacer una ciudad digamos más habitable no sé si excede todo eso al al poder que tiene la administración municipal esa es la pregunta podéis hacer algo de esas cosas y si estáis de acuerdo en hacerlas claro bueno vamos a ver son dos cosas primero lo de las zonas decías efectivamente no puedo estar al tanto de todo lo que se dice efectivamente porque en la plaza de Madrid del edificio de Hacienda y la seguridad social incluso hemos llegado a solicitar que los cediesen al ayuntamiento para ponerlos en uso y nos han dicho que la junta estaba preocupada el de Hacienda es de la junta el otro es de la tesorería el de Gamazos de la tesorería general de la seguridad social y estamos y se les ha pedido que los cedan que los pongan en uso con bastante insistencia o sea no es que tengamos abandonado ese espacio no no y luego respecto a los puntos de recarga sí que hay un plan hay un plan de ir apoyando en la agencia de innovación de ir apoyando la implantación del coche eléctrico en la ciudad y o sea que en ese sentido también hay una política municipal que está en marcha ¿Alguna pregunta más? Nada yo creo que un par de cosillas ahora que vamos ya cerrando es un poco en cuanto a la consideración que hacía Susana del modelo de ayuntamiento que tenemos en el que es muy difícil o casi imposible mover nada se da un poco referencia a que son 20 años de pasado que han dejado todo he querido entender como atado y bien atado he querido entender o he entendido yo yo creo que esos 20 años no solamente conforman un modelo de ayuntamiento sino que conforman un modelo de ciudad incluso de ciudadanía y mover eso cuesta 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 mover al ayuntamiento pero cuesta mover un modelo de ciudad y yo creo que ha conformado casi diría que hasta el carácter de cada uno de nosotros esos 20 años al final se ha imprimido un cierto carácter a la ciudad que yo creo que no tenía yo voy a hacer 46 con lo cual ya era mayorcito cuando hubo el cambio de gobierno pero creo que hasta el carácter de esta ciudad y la forma de enfrentar la realidad de los ciudadanos incluso de los que estamos en relaciones sociales ha cambiado también y eso como tú dices cuesta pero claro como decía Paulo Freire las cosas no son así las cosas están así y como están así las podemos cambiar y como las podemos cambiar yo creo que se trata de dar pasos para irlas cambiando y yo creo que sí que se dan pasos y yo creo que uno de los importantes es que la ciudad mejor o peor está funcionando y se rompe uno de los mitos que teníamos en contra de la izquierda que era que no teníamos capacidad para gestionar y había quien pensaba que una vez que gobernáramos se iba a abrir el grifo y no iba a salir al agua pues el agua sale y además va a ser pública que yo creo que es muy importante y sí que nos falta efectivamente puede que haya una cierta obsesión quien la tenga en el tema de comunicar comunicar pero yo creo que sin embargo nos falta saber comunicar y nos falta hacer pedagogía voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con esto pero que he vivido hace tres horas estaba reunido con un AMPA de un cole de la Vitoria y me decían ¿cómo es posible que hayáis cerrado polideportivos y ahora tengamos tantos problemas para que los niños quepan para hacer deporte escolar? y digo ¿cómo vamos a cerrar polideportivos? lo que ocurre es que ahora un año y medio después hemos pasado de 9.000 y pico niños a 12.500 niños que lo hacen ah, es que eso no lo sabíamos claro las cosas han funcionado un poquito mejor y tenemos 3.000 niños más que hacen deporte lo cual es muy bueno sin embargo la sensación de los padres es que hemos cerrado polideportivos porque ahora no caben para poder hacerlo ¿no? es una chorrada pero al final se trata que yo creo que tenemos que hacer pedagogía con esos pequeños pasos que vamos dando saber contar lo mejor intentar sumar y efectivamente a veces el ayuntamiento es un monstruo un dinosaurio que es dificilísimo mover un papel pero yo estoy convencido de que damos pasos para poder hacerlo era solamente una reflexión bueno si no desea intervenir nadie más muchas gracias a Susana y a Manuel y muchas gracias a ustedes por su asistencia buenas noches aplausos aplausos Gracias.